Melchor Míguez da los últimos toques con el cincel a gran sello de plata que ostenta en su centro el escudo de la ciudad. Ya está lista la obra que, por castigo, le impusieron los cabildantes hace veinte días. Hay tres sirios titilantes sobre la mesa y el fondo del aposento se ilumina con las ascuas del hornillo. El platero enciende dos velas más. Ahora la habitación resplandece como un altar alrededor del santo patrono de los orífices. Melchor ajusta el mango de madera al sello y lo hace girar entre los dedos finos, entornando los ojos para valorar cada detalle. Está satisfecho con su trabajo y los ediles tendrán que estarlo también. En el círculo de plata maciza abre sus alas el pelícano heráldico. Cinco polluelos alzan los picos en torno. Tal es la descripción que le hizo el capitán Víctor Casco, alcalde ordinario, cuando le leyeron la sentencia y Melchor Míguez se ha ceñido exactamente a lo dispuesto. Luego, mientras burilaba a los animalejos de abultado buche, salieron otros vecinos, viejos pobladores, alegando que esas no eran las armas que Juan de Garay había diseñado para Buenos Aires. Que ellos creen recordar que se trataba de un águila con sus aguiluchos. Pero el terco alcalde se mantuvo en sus trece y no hubo nada que hacer. Pelícanos le pedían al platero y Pelícanos había labrado. Se recostó en el respaldo de Baqueta y suspiró. Esa noche su mujer quedaría libre. Lo había prometido y tenía que cumplir. Extendió la cera verde sobre un trozo de pergamino y aplicó encima el sello de plata. Los palmípedos se destacaron en la sobriedad primitiva de las líneas. Pronto se multiplicarán en los papelotes del cabildo, entre las firmas inseguras. Y su mujer podrá irse si quiere. A lo mejor se va esa misma noche para Santa Fe, donde tiene una hermana. Al alba partirá una tropa de carretas con negros esclavos y mercancías. Que se vaya con ellos. No le importa ya. El otro, el amante, se da fugado de la ciudad con la cara marcada para siempre. ¿Acaso se encuentran en Santa Fe? ¿Qué le importa ya al platero? La señal de su cuchillo quedará sobre el pómulo del otro. Para siempre. Para siempre. Y cuando la adúltera le abrace, aunque sea lo hondo de la noche de tinta, la cicatriz en media luna se inflamará para enrostrarle su pecado. No podrá rozarla sin que le queme las mejillas como un abrazo. Después de todo, los alcaldes no extremaron el rigor. A cambio de la herida, lo único que le ha exigido es que labrara ese escudo, sin cobrar nada por la hechura. El mayordomo de los probios le entregó el metal hace veinte días y enseguida se puso a trabajar. Le gusta su oficio, es tarea delicada, señorín, requiere paciencia y arte. El otro estará en Santa Fe, aguardándola. Pero el tajo en el pómulo, verdadero tajo de orfebre por la destreza, ese no se le borrará. Ella tuvo también su pena, quince azotes diarios con el látigo trenzado, sobre las espaldas desnudas. Da lástima ver ahora esas espaldas que fueron tan hermosas. Ella misma se las ha curado con hojas cocidas y aceites. Pero todas las mañanas volvían a sangrar bajo la lonja de cuero. Melchor Míguez le dijo. Tengo que labrar el escudo y pondré veinte días en hacerlo. Hasta que lo termine, permanecerás encerrada y recibirás quince azotes cada día. Luego podrás ir a reunirte con él. Y no ha cedido. A medida que su obra avanza, enrojecieron las espaldas de su mujer y se desgarraron en llaga viva. Nada logró apiadarle, ni los gritos enloquecidos que no serían escuchados, pues su casa está apartada de todas. Ni el ver, mañana a mañana, cómo se debilitaba su mujer. Ni ha sucumbido tampoco ante la tentación de soltar el látigo, de caer de rodillas y de besar esos hombros cárdenos, sensuales, que adora. Podrá irse esta misma noche, si lo place. Después se lo dirá. ¿Y si se quedara? ¿Si se quedara con él? La culpa ha sido lavada ya. Ambos pagaron el precio. Él, con esa pieza de plata que resume en su gracia simple su sabiduría de orfebre. Ella, con su sangre. Le desanudó las ligaduras que le impedían escapar, para que se vaya esta noche, si quiere. Pero, ¿y si se quedara? ¿Si volvieran a vivir como antes de que el otro apareciera con su traición? Se le cierra los ojos. Sueña con su mujer bella y sonriente. Él está cincelando una custodia maravillosa, como la que el maestro Enrique de Arfe hizo para la Catedral de Córdoba, en España, y que sale en andas, balanceándose sobre las corosas de los penitentes, a modo de un pequeño templo de oro y de plata, para el San Jorge que alancea al dragón. Ella, a su lado, en la bruma del sueño, vigila el fuego. Hule la ilesa, los alicates, las limas, los martillos diminutos. Melchor cabecea en su silla, en el aposento iluminado por el llanto de los sirios y ruizos. Ábrese una puerta quedamente y su mujer se adelanta, encorvada como una bruja. Cada paso le tuerce el rostro con una mueca de dolor. Despacio, sin un ruido, se aproxima al platero. Sobre la mesa brilla con la alegría de la plata nueva, el sello de la ciudad. La mujer estira una mano, cuidando de no tocar los buriles. Sus dedos se crispan sobre el mango de madera dura. Ya lo tiene. La mujer avanza hasta colocarse delante de su marido. Alza el gran sello redondo, con un vigor inesperado en su flaqueza. Y de un golpe seco, rabioso, cual si manejara una daga, lo incrusta en la frente de Melchor. El orfebre rueda de su asiento sin un quejido. Algo se le ha quebrado en la frente, bajo el golpe salvaje. La mujer, espantada, arroja el sello en el hornillo, para que se funda su metal. Luego huye renqueando. Afuera, escondido entre las sombras, la recibe en sus brazos un hombre con una cicatriz en la cara, en forma de media luna. Melchor Míguez yace en la habitación silenciosa, alumbrada como un altar para una misa mayor. En su frente hendida, la sangre se coagula en torno del perfil borroso de los pelícanos. Melchor Míguez yace en la habitación silenciosa, alumbrada como un altar para una misa mayor.